Cambio corto compañero No esperate Se queda toda la pena Martin llamando a BallestaX Cambio Aquí BallestaX cambio Y a cambio otra vez No cambio nada ¿Comenzamos? Comenzamos Corto Que riegue jajajajajajajaja Que rico no se miran de esconderme Bueno chicos estamos de vuelta con un mapita En este caso estamos jugando una carrita epica Que nos habéis preparado Un mapa que parece ser la leche Osea para empezar no tienes ni que escribir Hay enfrente Madre mia ya sabeis chavales En esta ocasion me salvo yo Mandarnos ahi los mapitas Que estan muy guas Oye Willy por cierto también tengo que decir El mapa es la maldita leche Pero tu cara, no sé No sé por qué, llámame loco, pero La veo un poco, un poco diferente, ¿no? Un poco, no lo sé Te veo como que te falta que te dé un poco el sol, ¿no? ¿Pero qué dices? No sé, algo rara la veo, tú no la ves diferente ¿Qué es? A ver, mírame Tiene la capucha esta verde Vale, porque los ojos Son más grandes de lo que los tienes ¡A la estatua! ¡Madre mía! ¡A la estatua! Es verdad ¿Sabes? Ya sé lo que es, es que los ojos Te los ha hecho uno más grande de lo que en realidad son Madre mía, ¿cómo te fijas en los detalles Compañero? Pero bueno, hoy no vamos a ir A buscar las diferencias, hoy lo que vamos a hacer va a ser Jejeje Bueno, yo el espadón tengo ahí enfrente, ¿no? ¿Qué? Mira el espadón que tengo ahí en la muñeca, está ahí enfrente Impresionante Un espadón extraterrestre Bueno, aquí está el mapa Nosotros creo que estamos aquí Vamos a ir de aquí Todo recto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué le vale? Lo sabe, porque no hemos visto el mapa Pero bueno, él lo dice por lo que puede ser Vale, ponte arriba de lana verde ¡Secreto de Willy, vamos! ¡El pirulo de Stax! ¡Han hecho mi pirulo de Karmaland! ¿Dónde está este hombre? Menudo esparguelón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Intentando tirarme ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces? ¡Si es tu pirulo! ¡Ay, es tu pirulo! No me lo creo, ¿por qué? ¡Qué tron, tío! ¡Métete para allá! ¿Tienes aquí otro? ¿Tienes aquí otro? A verlo A lo mejor hay un secreto de verdad ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¿A dónde ibas, Frank? ¡Por favor! ¡Qué lamentable! ¡Vestidor de Ballestax! ¡Tú fuera de mi vestidor, macho! ¡No, no, 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 no! Vale, a la, a tomar por raro, ya estoy vestido ¡Willy! ¡No, no, 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 no! ¡Dime! Vale, ya está, nada, ya estamos preparados Voy a hacer que me quite esto de la cabeza, macho, porque... Me quito el casco interespacial supremo ¡Cambio! Vale, ya me voy a dejar Bueno, chicos, vamos a competir A combatir Iba a decir entre combatir y competir Vale, cada uno coge su caballo Ese es el mío ¡Para mí! Arco Velocidad ¡Uf! Caballo ¡Vamos, perdigón! ¿Quieres ir con un caballo, con dos? ¿Con un huevo y un caballo, con arco? ¿Qué quieres coger? Solamente con un caballo Solamente hay un caballo Vale, entonces vamos a jugar Solamente vamos a llevar encima montura Y generar caballo, ¿no? Vale, sí Vale Piensa que si caes y se te muere el caballo Tienes que sacar a Maestral y ponerle la montura Lo sé Estoy preparado Estoy listo para vivir con ese desafío ¡Madre mía! Si es que los troglodianos estamos... Cuando digas A tope los troglodianos Vamos ahí Claro que sí, Willy Venga, ya ¿Quieres empezar ya? Tengo como una especie de cinta invisible Que no se ve, ¿no? ¿Qué cinta invisible? Si está aquí, macho ¿Qué dices? Yo no la veía Por eso era invisible Venga, cuando digas Un espectáculo ¡Tres, dos, uno! No, espera Vamos a decirlo en nuestro idioma En nuestro idioma troglodiano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío! Me pensaba que no sabría jugar ese día ¡Lo pone ahí! ¡Lo pone ahí! ¡Lo pone ahí! ¡Vamos! ¡Pero qué es! ¡Cómo lo sabes! ¡Pero cómo me la ha liado! ¡Por favor! ¿Por qué te voy a liar, macho? Si tu caballo salta más que el mío Tu caballo es de nuestra galaxia Si no es el galaxio Si es galaxia Pero si es el jinete ¡Galaxio, madre mía, galaxio! El jinete es el que manda ¿Cómo lo parte, galaxio? ¡Eeeeh! ¡Ojo que se pincha, galaxio! Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Tío, este no puedo saltarlo, ¿eh, Willy? ¡Madre mía, que no es nada genético! Genético No, no, no soy nada genético Ya te lo digo ¡Madre mía, pero, Fran, oye ¿Pero qué te pasa? Tienes que saltar y cuando esté justamente al final de la barrita, soltar Vale, vale, vale Ya lo pillo A ver Deja tu caballo aquí ¡Vale, vale, vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Tranquilo, compañero Estoy llegando Estoy llegando Vale ¡Móvete inútil! ¡Móvete inútil! Vale, dejo mi caballo aquí Tranquilo Le ha tocado uno de los buenos Como podéis ver Ahí está ¡Pero corre! Esto por allá Perfecto Nos colocamos aquí ¿Pero qué le pasa, por favor? Que va a ir a la primera Y esto para aquí Ahí está Perfecto ¡Madre mía, cómo corre, macho! Es increíble Cuando se pone a correr ¡Uy, va! ¡Vámonos! ¡Pero Ander, va! ¡Ah, si es el mío! ¡Vamos, pero! Es que es como... Vale, tengo el play... Ya sé con... Hay que ponerlo aquí enfrente Y aquí sí que funciona ¡Atento, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale duro, Julián! ¡Vamos, vamos, Ernesto! ¡Pero como es tan tramposo! ¡Es la salta una prueba! ¿Pero qué es prueba? Oye, ¿pasamos de los caballos... De los sacerditos? No, 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 no ¿Qué dices, macho? ¡Ram, por favor, eh! Que quiero acabar hoy ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, Ernesto! ¡Pero si Ernesto ha empezado allí delante! ¿Pero qué dices? ¿Si Ernesto lo llevaba puesto? Ernesto... ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos, chancho! ¡Madre mía! ¡Pero qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Tú, que me has hecho toda la rama! ¡A mí no me cuentes milongas! ¡Que has puesto a tu cerdo ahí delante, macho! Vale, te dejo venir hasta aquí ¡Qué serás tramposo! ¡Es que es la rama, chaval! Te dejo que vengas andando, fíjate Te voy a esperar un poco y todo No, no, no Yo soy leal a mi cerdo Bueno, pues nada Leal a este inútil, macho ¿Qué dices? ¡Ti, tori, 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 tori! ¡Pero se lo estoy! Tranquilo, güey Yo voy a llegar bien No hago trampas Como otros ¡Ojo! Caña con zanahoria Tú, tío, se me ha quedado parado al final justo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, que lo pillamos! ¡Deja a tu cerdo! ¿Qué pone aquí? ¡Pasiste! ¡Si no para! ¡Tú eliges por cuál ir! ¡Madre mía! ¡Si no para! ¡Qué rápido va, por Dios! ¿Qué haces si lo ha dejado ahí al cerdo? ¿Si tiene que entrar con él? ¿Pero qué? ¿Dices que quieres que le pegue un baño o qué? Si hay que dejarlo ahí, como te he dicho yo ¡Madre mía, de verdad! Si se ha metido con el cerdo ¡Vamos! ¡Tú, tío! Me he caído, por favor Te vas a pillar, eh Te vas a pillar, que lo sepas Creo que vas a pillar A ti Míralo, que mal vas ¿Qué vas a pillar, Fran? ¡Cajo en todo, chaval! Se ha caído ¿Has tenido ahí la partida, en realidad, eh? Bueno, pasada ¡Olo, olo, 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 olo! Vale, ahí la lía, ahí la lía Se choca, se choca No puede, no puede ¿Pero que me voy a chocar? No puede, no puede hacerme caso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Flashtags! ¡Vamos, Flashtags! ¡Madre mía, esto no tengo rival, en realidad, eh! ¡Soy Flashtags! ¡Madre mía, Flashtags! ¡Madre mía, Flashtags! ¡Increíble! ¡Atentos, se viene! ¡Se va! ¡Que vuelve! ¡Que no está! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Eso es el himno de Flashtags! ¡Esto es negro, eh! ¡Manto, si ni lo veo! ¡No lo creo! ¡Vamos! ¡Bueno, no lo voy a ver! ¡Esto es el himno de Flashtags! ¡Esto es el himno de Flashtags! ¡Me ha dado super velocidad! ¡Súper salto! ¡Vale! ¡Tengo super velocidad y super salto! ¡Esto es incontrolable! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale! ¡Se me ha dado super velocidad! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, del tirón! ¡Pero que dice! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No me lo creo! 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 ¡O sea! ¡Has ido en línea recta, ¿verdad? Por el super salto! ¡Sí! ¡Me cago en todo! ¿Dónde estás? ¿Dónde te han llevado? ¡Arriba, Willy! ¡Dónde vamos los ganadores! ¡Pero que ganadores! ¡Tú no sabes dónde van a ir! ¡No me lo creo! ¡Estás en la...! ¡Ya que no muero, Willy! ¿Qué quieres? ¿Morir o qué? ¡No, no, no! ¡Vale! Si esta es para tirar a Willy al cielo Para tirar a Willy al cielo ¿No funciona? Si Willy no tiene nada adentro ¿Esto qué es? ¿Qué timo es este? Pone, para tirar a Willy al cielo Para tirar estas al cielo ¿A mí no me puedes tirar? ¿Estás en creativo? ¡Sí! ¡Sí! Hmm... A ver... Mira que sea en creativo ¡Uy, uy, uy! ¡Le veo lagunillas, eh! ¡Pero vamos! Que yo le ayudo a ti tarde Tú no te preocupes Cambio y corto Me dicen que... Oye, que te has dejado los cerritos sin domar, Fran ¿Qué dices? ¡Si tenía yo uno! ¡Hola, hola, hola! Que... ¡Ah, no! Que esto no me voy a caer ¿Qué pensabas? ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo! ¡Mira, mira, mira! Mira, mira Si sale Vicente has ganado ¡Pero si he ganado ya! ¿Y quién es Vicente? Eh, perdón Si sale Pedrín Perdón ¡Perdigón! 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 ¡Una, dos, tres! ¿Qué me estás dando? ¡Qué bestias inhumanas es esta! ¡Madre mía! ¡Name no utiliza! ¡Por favor recogerme! ¡Extracción! ¡Tres! ¡Tos! ¡Uno!